un saludo muy especial esta semana el programa creando riqueza les desea mucha felicidad que descansen en este Thanksgiving en esta acción de gracias yo le doy mi testimonio personalmente le doy gracias a Dios todos los días por haberme traído a esta nación porque es una bendición este si usted está llegando acá recientemente o si usted está hace un tiempo esta es una segunda oportunidad que Dios nos ha dado a todos para mí lo digo hasta en mis eventos en todas partes esta para mí es la tierra prometida es la tierra donde hay abundancia donde Dios nos ha traído a comenzar de nuevo yo todos los días no hay un solo día que no de gracias por eso pero también le quiero decir que dar gracias es una tradición americana y tenemos que apreciar todo lo que Dios nos ha dado es decir a veces uno está de pronto deprimido está angustiado porque no tiene dinero porque no le está yendo muy bien etcétera etcétera pero usted tiene que saber que usted está viendo este programa es decir tenemos nuestra vista escuchamos usted pronto puede caminar es decir Dios nos ha dado muchas cosas por las cuales dar gracias infortunadamente el ser humano siempre se está fijando en lo que no tiene pero para que Dios nos mande más para que la vida le mande más a usted o su poder superior en lo que usted crea tenemos que dar gracias por lo que ya tenemos yo como muchos latinos llegamos a este país sin nada llegué con mis dos hijos con mi esposa y unos poquitos dólares que tenía me monté en un taxi y le dije al taxista por favor lléveme a un hotel ese fue el comienzo no conocía a nadie absolutamente nada pero en esta tierra hay muchas oportunidades Dios me empezó a prosperar a educar a entender cómo funcionaba este sistema y hemos podido lograr una libertad financiera que me permite vivir sin trabajar es decir todos mis gastos están pagos desde internet desde la bolsa de valores desde el real estate desde los cajeros desde muchas cosas que usted pronto ya conoce otros no lo conocen pero si es importante que utilicemos el sistema a favor y no en contra muchas personas solamente están pagando bills y pagando y pagando trabajando duro de pronto usted se siente cansado de pronto le duele la espalda de pronto muchas cosas pero por eso es importante que usted se dé una oportunidad pronto vamos a tener un seminario que se llama creando riqueza muy conocido es un evento que ha recibido diferentes premios de alcaldes de las ciudades hace poco recibió un premio del alcalde del doral porque es un evento donde ponemos claro en nuestra mente qué es lo que debemos hacer yo le doy un testimonio por ejemplo cuando yo me gradué de economía yo dije le dije a mi papá papá yo quiero estudiar economía porque yo quiero ser rico entonces estudié economía y cuando terminé mi papá te mi papá me dijo te enseñaron a volverte rico yo la verdad no entonces voy a estudiar una especialización en finanzas un mayor que dicen aquí en eeuu y estudié mi especialización en finanzas y bueno fui muy bueno el mejor de pronto en el salón y esto cuando terminé ese mayor me di cuenta de que tampoco me habían enseñado a volverme rico entonces dije bueno ahora sí lo voy a lograr voy a estudiar una maestría aquí en la universidad de tulane en new orleans y estudié dos años tesis mucho estrés muchos trabajos muchos proyectos y esto pero tampoco me enseñaron a volverme rico entonces yo dije bueno algo está mal la educación académica es importante pero no es suficiente por eso en este país vemos que está lleno de profesionales trabajando en cosas que de pronto no quisieran trabajar y es importante que usted venga a este evento seminario creando riqueza porque ahí usted va a descubrir los cómos es decir qué es lo que usted tiene que lograr para lograr esa para tener esa libertad financiera para que usted pueda de pronto ir al gimnasio y salir a las 11 de la mañana para que usted pueda ir a una playa entre semana no el domingo cuando a todo el mundo que le toca a uno pelearse el puesto por entrar al mar sino que usted pueda ir a un cine el martes a las a la una de la tarde por ejemplo eso es libertad de tiempo y muchas personas no tienen esa libertad de tiempo piensan que todos se miden dinero pero el tiempo es importante y usted tiene libertad financiera cuando se le llegan las finanzas de diferentes formas y eso es lo que vamos a ver en ese seminario creando riqueza cómo desarrollar y cómo crear esos ingresos pasivos que le llegan a su vida usted esté trabajando o no esté trabajando porque también hay que dar gracias por estar en este país porque este país está diseñado para que la gente prospere para que la gente se enriquezca muchas de las cosas de tanto yo que estudié mucho en la universidad y me he leído los libros de robert que yo sabe aquí todas las de hecho fui entrenado por él aquí en eeuu pero en en países latinos a veces es un poquito más difícil porque no están diseñados para esto aquí en eeuu todo está diseñado para enriquecerse la contabilidad por ejemplo está diseñada a favor de los empresarios las leyes están diseñadas a favor de los empresarios el sistema en las páginas de internet las ventas por internet todo está diseñado para que usted se enriquezca lo único que usted tiene que hacer es dar ese paso de fe salir de la zona de confort superar esa vocecita que le dice yo no puedo ir a mí me da miedo ir esto y lo otro dios le habla uno de diferentes formas yo le estoy diciendo si usted viene ese seminario creando riqueza el 2 y 3 de diciembre es una fabulosa oportunidad para entrenarlo copia bien esa palabra entrenar porque si no somos entrenados las posibilidades de que tengamos éxito son muy bajas yo no creo mucho en esos seminarios de motivación de que te dicen que eres un campeón muchas de estas cosas cuando de pronto no es cierto pero si tú te entrenas si empiezas a manejar las finanzas de diferente forma si aprendes a vender en internet si aprendes algo del mercado de valores lo cual es maravilloso en este país si aprendes real estate si aprendes cómo utilizar los diferentes tipos de apalancamiento ya las probabilidades ahí si cambian y puedes empezar un proceso de enriquecimiento lo bueno de este proceso de enriquecerse de lograr la libertad financiera es que se puede volver hasta automático si cambiamos la mente subconsciente que es lo que la herramienta más poderosa que dios le ha dado a usted usted puede enriquecerse en la medida en que va avanzando en su vida que le pasa a la gran mayoría de las personas vienen a este país y unos años después están peor ya llevan dos bancarrotas el sistema los tiene agobiado ya no tienen crédito etcétera sin embargo este país tan bueno que te da otras oportunidades de la tercera y la cuarta pero la solución no está fuera la solución está adentro y es por eso que quiero que la cámara me siga por favor yo le voy a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer en el seminario y cómo vamos a trabajar en su mente lo primero que hay que trabajar en el seminario y es un entrenamiento vuelvo y les repito es la parte espiritual espiritual y hay gente que dice aquí no pero eso es religión y esto no miren todos los archimillonarios millonarios de este país la parte espiritual que ha trabajado en ellos es que ellos tienen fe ellos creyeron que podían enriquecerse y tenemos que empezar por ahí de pronto si usted está viendo este programa es probable muy probable que usted se vaya a enriquecer porque cosas están cambiando en su mente ahora pero el primer paso es creer hay que tener fe yo sabía cuando llegué a este país que esa pobreza o esa escasez en mi caso iba a ser temporal porque siempre que usted tenga los programas mentales en su mente hay algo bueno que le va a ocurrir entonces usted tiene que tener fe tiene que creer cierto en la parte tiene que hacer o sea servir a los demás de alguna forma cierto que usted que su vida tenga sentido que usted de esperanza hablamos de cómo cambiar el saludo por ejemplo en programas pasados eso es tener fe porque cuando una persona le pregunta usted cómo está el 90% de la gente que yo le pregunto eso me dice en la luchita o trabajandito o la misma barca cruzando el río muchas cosas que son negativas pero fe significa que usted saluda como un rico por ejemplo extraordinariamente bien gracias a dios bien y mejorando excelentemente bien súper excelente cada vez más rico cada vez más próspero usted si saluda así algo empieza a cambiar en su mente entonces la parte espiritual es bien importante que usted entienda eso que hay que creer por ejemplo rockefeller era un hombre muy creyente de dios y servía en su iglesia y ofrendaba también en su iglesia y ayudaba en buenas obras y que hizo dios lo prosperó y lo volvió el hombre más rico de los eeuu quiero quitarle un bloqueo a las personas que de pronto son espirituales pero no tienen ni un centavo porque hay veces la gente cree que ser espiritual es equivalente a ser pobre y eso es falso déjeme decirle que dios es un dios capitalista escúcheme bien y porque le digo con toda propiedad eso porque él le da más dinero a los empresarios si el dinero es de dios y él se lo da a los empresarios quiere decir que a él le gusta eso es decir él le da dinero a quien lo sabe manejar y multiplicar bien por eso es importante que usted venga al seminario creando riqueza porque le vamos a enseñar mayordomía póngame mucha atención acá también las emociones de la gente a veces creemos que las emociones no son importantes y déjeme decirle que las emociones son las que mueven el mundo ahora en black friday va a salir el 90 por ciento 95 por ciento de las ciudades de los países a volverse locos a comprar a hacer filas afuera de los almacenes perdiendo su dignidad déjeme decirle que usted vale usted es una persona importante usted vale usted no tiene que estar durmiendo afuera de un almacén para ganarse 30 dólares cuando usted entiende que como ser empresario y como ser un inversionista usted entiende que los ricos no buscan las promociones en el real estate en la propiedad raíz buscan las promociones en el mercado accionario buscan las promociones como lo hacía jp morgan buscando negocios baratos para arreglarlos y luego venderlos más entonces las promociones no están en las baratijas o en los almacenes que usted puede encontrar las promociones están en comprar activos sabiamente y esto lo va a volver a usted más rico entonces tenemos que trabajar nuestras emociones no deje que el sistema lo maneje a usted como un títere compre esto haga esto por eso yo le insisto si usted quiere hacer un gasto bueno de tiempo de dinero edúquese financieramente para que usted pueda estar por encima del sistema la otra parte es nuestra mente nuestra mente debe ser entrenada para que para superar obstáculos hay personas que por ejemplo uno le dice cómo conseguiría 100 dólares sin trabajar hasta ahí le llegó el iq financiero o sea no bloqueado no sabe cómo hacerlo pero nuestro inteligencia financiera va a empezar a crecer en la medida en que entrenemos esa mente para solucionar esos problemas financieros cómo podemos pagar las tarjetas de crédito por ejemplo cómo podemos comprar más activos cómo podemos buscar capital a una tasa de interés más baja todo esto es entrenamiento de nuestra mente y también hay técnicas que nos permiten técnicas que nos permiten lograr eso de forma exitosa de tal forma que tengamos más tiempo libre y más dinero déjeme decirle que la cantidad de dinero que usted recibe actualmente en su vida es solamente un archivo que usted tiene en su mente y ese archivo puede ser modificado es decir si usted se gana dos mil dólares hoy y usted va al seminario creando riqueza y usted empieza a hacer todas las actividades que vamos a ofrecerle usted usted en el seminario creando riqueza va a conocer otros empresarios inversionistas en los últimos seminarios ya nos está llegando gente de otros estados de san francisco de california de nueva york etcétera usted conoce esas personas que han logrado otras cosas diferentes de pronto a lo que han logrado los amigos que usted acostumbra a visitar y usted va a decir guau esta gente si lo puede lograr yo también puedo lo único que tengo que ser programa es programado entonces cuando estas tres cosas son afectadas son entrenadas etcétera usted va a tener nuevos resultados en el mundo físico es decir lo que usted puede ver cuando uno se vuelve el yo correcto no él no la persona que está quejándose todo el tiempo que está hablando de cosas que la verdad no tienen ningún sentido que están perdiendo su tiempo que están en vicios que lo único que saben hacer es ver televisión programas que no contribuyen en nada etcétera pues ese no es el yo correcto pero cuando usted es el yo correcto es decir la persona que administra las finanzas bien la persona que está leyendo ese libro la persona que está comprometida en sacar esa familia adelante ahí es cuando le va a llegar la casa correcta el carro correcto las finanzas correctas por eso yo quiero que si usted está comprometido envíeme un mensaje de texto al 786 261 9541 si usted quiere ir al seminario este 2 y 3 de diciembre que le digo algo hay poquitos cupos me quedarán unos tres cupos y mucho te mándenos un texto con su nombre con su correo electrónico y usted puede participar en este seminario quiero por favor recuerde que vamos a entrenar sus emociones su espíritu y su mente y como consecuencia vamos a ver resultados diferentes en el mundo físico vamos a un corto y ya regresamos y como parte de esta acción de gracias que estamos ya a punto de tener yo quiero también las gracias a usted quiero darle las gracias a esos estudiantes que nos están viendo en todos los estados en aquí en la florida en de pronto en latinoamérica porque son personas les agradezco porque creen en usted por querer pasar el proceso y no conformarse hay gente que se conforma se ganan dos mil dólares dice no esto está bien aquí está bien y se quedan toda la vida en lo mismo pero hay gente que no se conforma entonces tenemos que salir de esa zona de confort así nos toca aprender un poquito más así nos toca hacer cosas que de pronto no son tan confortables pero son mejores para usted es decir tenemos que tomar eso y por eso yo le insisto que nos acompañe este 2 y 3 de diciembre que créanme que esos dos días van a cambiar su vida yo recuerdo un alumno que de pronto él nos está viendo ahora en televisión y ese alumno fue yo me acuerdo le temblaban las manos así estaba muy nervioso muy golpeado venía de crisis de cosas fue al seminario hizo todos los ejercicios que les enseñamos allá y a los dos o tres meses me contó que ya había comprado su primera estación de gasolina es decir impresionante un testimonio fuerte ahora ya tiene como cuatro estaciones de gasolina y va como un cohete hacia el éxito pero él entendió que a menos escúcheme bien a menos de que a usted le pongan los chips correctos es decir los archivos correctos en su mente subconsciente no iba a pasar absolutamente nada es decir cuando usted permite eso y va y disfruta un evento de esta calidad que es de primera para mí es el mejor seminario de los eeuu se lo digo con propiedad es emocionante usted va a aprender va a conocer gente diferente sus emociones van a cambiar sus prioridades van a cambiar y su vida va a cambiar yo quería compartirles algo porque hay veces la gente cree que el éxito depende de cuánto dinero se gana aquí traje algo de dinero pero resulta que no no es yo conozco y he visto artistas y ustedes de pronto también lo conocen a mike tyson a dennis rodman estrellas de este calibre que por su vida pasaron millones de dólares pero terminaron en bancarrota porque porque no manejaron bien su dinero una de las formas en que usted puede manejar bien su dinero es que cada vez que usted reciba dinero por ejemplo uno debe de vivir con el sin entre el 55 y el 60 por ciento de lo que se gana es decir que si usted recibe mil dólares en esta jarrita en esta alcancía en esta cuenta ahí van a ir digamos quinientos seiscientos dólares es mejor hacerlo así porque porque la gran mayoría de las personas cuando llega el día de pagar la renta salen corriendo el último día última hora pagando es el ley fee y todo lo dejan a lo último pero uno debe de vivir con menos de lo que se gana y hay veces uno dice pero no me alcanza a la gente después cuando le aumentan el salario de cinco mil a diez mil dólares vuelve y sus gastos también suben y quedan igual y luego se gana 15 mil y los gastos suben y nunca tienen dinero pero si vivimos entre el 55 y 60 por ciento de lo que recibimos usted siempre va a tener siempre le va a sobrar este dinero por ejemplo y otra forma es que usted aquí va separando lo de sus gastos fijos que es el 55 60 por ciento pero 10 por ciento por lo menos también se tiene que quedar con nosotros en este caso voy a poner aquí 100 dólares y estos 100 dólares se quedan conmigo digamos que recibo nuevamente dinero entonces va para mis gastos fijos una parte ya aquí tengo casi todo lo del mortgage o el o la renta pero 100 dólares vuelven y se quedan conmigo entonces el 10 por ciento siempre se tiene que quedar con usted escúcheme bien porque esto es importante porque la gente es adicta a mantener sin un centavo y ahí es donde no tienen no tengo para la gasolina me sobreviviré en la cuenta etcétera etcétera pero si usted guarda bien esta acumulación usted siempre va a tener y lo otro siempre le va a sobrar porque usted está viviendo con menos dinero del que usted gana es decir tenemos que aprender a ganar más dinero pero también tenemos que aprender a administrarlo bien y hoy he traído una invitada muy especial en el seminario creando riqueza esta lección no termina acá vamos a seguir con con esto de las carras para administrar correctamente nuestro dinero está apenas un 22 carras pero en el seminario creando riqueza les vamos a enseñar que son como seis carras y si usted repite este hábito usted va a empezar a recibir más dinero en su vida hoy he traído una persona muy especial para mí una persona que ha estado en todas en la abundancia en la escasez siempre ha estado conmigo es la madre de mis hijos y como mujer ella tiene un testimonio muy muy sobresaliente de practicar este hábito y quiero darle un saludo muy especial a mi esposa margarita y gracias por estar en el programa de verdad que quería traer mi testimonio cuando llegué a este país lo primero que el sistema hizo fue atraparme con las tarjetas de crédito y llegué a tener hasta 10 tarjetas de crédito me sentía esclava del sistema cada vez que llegaba dinero tenía que pagar pagar y pagar biles y cuando fui al seminario de mi esposo y empecé a practicar todas las estrategias que le está enseñando los programas en pagué sobrenaturalmente mis tarjetas en poco tiempo y hoy puedo decir que soy libre financieramente yo quiero hablarle a la gente que está atrapada con las tarjetas que sé que están de pronto personas que están matrimonios para destruirse por las finanzas quiero decirles que en el seminario creando riqueza usted va a encontrar la respuesta el 2 y 3 de diciembre no faltes y va a cambiar tu mente el señor me libró de todo paradigma mental de pobreza de limitaciones que mis padres desde muy pequeña limitaron mi mente y ellos creían hablaban mucho de la pobreza y eso fue arraigado en mi mente pero a través del seminario y a través de las enseñanzas de mi esposo alejandro hoy puedo decir que soy libre de todo paradigma libre de pobreza hoy soy libre de toda tarjeta no tengo ni una tarjeta de crédito todo lo compro cash de verdad que ha sido una bendición el seminario y hoy porque dios ha bendecido mi vida traje dos tickets para sembrar para el seminario de diciembre llámanos al 7 8 6 2 6 1 9 5 4 1 envíanos un texto para que te lleves este ticket totalmente gratis y muchas gracias otra otra cosa importante que ha hecho mi esposa es que cuando ella empezó a ver que yo vendía en internet en ebay y en amazon de hecho le le digo un secreto nuestro todos mis gastos fijos están pagos por ebay y por amazon es decir así yo yo puedo tengo todo listo porque aprendí esas dos cosas más el mercado de valores más el real estate de esa la oportunidad quiero que supere usted esa vocecita que le dice no vayas que miedo esto todos los ricos y multimillonarios han tenido que superar miedos y vocecitas y usted tiene que hacerlo también no se quede por fuera yo le garantizo que si usted va el 2 y 3 de diciembre a este evento su 2018 va a ser muy diferente a lo que fue el 2017 para bien otra cosa que ella también empezó a hacer mi esposa fue vender en internet yo todo el tiempo la veo con su app de ebay con con otros aplicaciones y páginas que ella conoce vendiendo cosas que no necesita vendiendo juguetes materiales que ella compra más baratos y esto es importante usted tiene que aprender a vender y tiene que aprender a utilizar el sistema para su bien no en contra yo le doy muchas gracias a mi esposa por haberme acompañado hoy de verdad que juntos cuando las dos personas si usted va a venir al seminario venga con su esposa porque los dos tienen que estar alineados los dos tienen que entender por ejemplo nosotros tenemos una meta cada año de comprar un forplex cada año hay que comprar un forplex y los dos trabajamos para eso quiero despedirme quiero hablarles voy a también voy a hablar en el seminario del stock market voy a pasar rápidamente unas gráficas que hay ahí porque ahora por ejemplo mire eso es lo que está pasando con general electric un cambio de tendencia la gráfica que sigue nos va a hablar de jc payne y de macy's que son acciones que están cayendo rápidamente vamos a seguir adelante porque ahora estamos en la época del internet no estamos en la época del retail y todas las tiendas del retail están perdiendo valor hay trades de 700 por ciento que logramos la semana pasada y el último les voy a mostrar se fue con amazon ahí muestro como con 800 dólares logré hacer 23 mil dólares en un día en un solo día y de eso voy a hablar en el seminario creando riqueza no se lo pierda envíeme un mensaje de texto al 7 8 6 2 6 1 9 5 4 1 muchas gracias